Buenas tardes, buenas tardes, que tal queridos amigos a nombre del pueblo santacruciño En animación y condición, un servidor de todos ustedes Recibilo Contreras, el cabonal de la bajura, le dice Buenas tardes Soy de esta tierra bajureña donde canta la chocuaca y noche de luna llena Donde se arriesga el cuero pero una linda morena montando el mejor toro En la fiesta de mi tierra, uy uy bajura Buenas tardes Reventaron la bombeta, las penas salen huyendo Todo el mundo se alborota, porque ya estamos de fiesta Hay amor para las hembras, amistad para los hombres Somos un pueblo que está, siempre de puertas abiertas Somos un pueblo que está, siempre de puertas abiertas Santa Cruz Santa Cruz, zona del cacique diría, donde el alma chorotega No pudieron enterrar, no pudieron enterrar De lindas playas, de arenas blancas Dorados atardeceres, aguas puras, cristalinas Sol radiante y la brisa del mar Empezó la montadera, esto es una tradición Donde los hombres demuestran su destreza y su valor Donde los hombres demuestran su destreza y su valor Y que vibre en la marimba Y que me toquen el punto Revolver a mi morena Y decirle cosas bellas Revolver a mi morena Y decirle cosas bellas Y aquí te voy Ey morenita relinchona Que no sabes cabrestear Así son las que me gustan Pa' poderlas amansar Me dicen que son muy dulces Como la miel del tamagás Dejame que en esta fiesta Yo me acerque a tu panal Pues no soy ningún pendejo Y relincho en todo corral Yuyuy, bajura En Santa Cruz, tierra basureña Donde el tiriá dejó su huella En Santa Cruz, tierra chorotega Donde el tiriá dejó su huella En Santa Cruz, donde está la fiesta ¡Claro que sí! ¡Ale! Somos fue lo sencillo En Santa Cruz, cargados de tradición ¡Santa Cruz de Guanacaste! ¡Te llevo en mi corazón! Porque estas típicas son De las mejores señores Pues se me llamo Es el control Porque tenemos también A un negrito pecor Que se estimula Nuestro patrón El 14 de enero El 14 de enero Nos miraremos entrar En una gran procesión Y con mucha devoción Van los indios Van los indios Comenzados Cantando su alegreso ¡Ale! ¡Ale! ¡Lo sapete! ¡Ale! 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 Alguien nos quiso pedir, porque pueden faltar todo, no piernas de un amortador, porque aquí si hay buenos hombres, te escribí todo amado, porque aquí si hay buenos hombres, te escribí todo amado. Alguien que era de mujer, la fiesta era bañosa, o en la boneta se acababa de reventar, no te preocupes en qué, en carreta o en camión, porque yo sé que tenemos que llegar a mi Santa Cruz, mi pueblo querido. Oh Santa Cruz, mi pueblo querido, oh Santa Cruz, mi pueblo querido. 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 Oh Santa Cruz, mi pueblo querido.